aquí vamos tarde cómo están bueno me alegra que hayan contestado rápido hasta las cinco para este el conjunto de problemas del día de hoy este son algunos de se preuni y otros por ahí bueno de diferentes academias la mayoría se pero no es básicamente que me trae el espacio el rey con el plan a buen día fiori la buen día alexander con jesús jairo y ahora sí este vamos a dar inicio a las preguntas a las soluciones las teóricas siempre hay que pensar en lo más sencillo no este es falso cuando hay un ejemplo un ejemplo es más fácil si es verdadero es este bueno un teorema y ahora sí comenzamos sabe la pregunta 1 le dicen dos o más rectas perpendiculares a una recta dada son paralelas entre sí eso se puede contar fácil con recta perpendicular a un plano consideran la recta perpendicular a un plano y acá pueden notar lo siguiente entonces dos o más rectas perpendiculares a la misma recta o en la recta dada está claro que así esta recta perpendicular al plano es perpendicular a toda la recta de ese plano esa recta l es perpendicular por ejemplo a esta recta a esta recta y así sucesivamente a infinita recta de plano y esta recta entre sí no necesariamente son paralelas la primera proposición es falsa hasta ahí estamos de acuerdo no estoy creo que muchos han marcado la entre la y la d ya falso la primera no hay en la segunda dice que todas las rectas contenidas en planos paralelos son también paralelos todas las rectas están afirmando entonces basta que ustedes consideren un par de rectas que no lo son y ya están esta recta digamos con esta otra recta algo así rectas contenidas en los planos pero no son paralelas entre sí lo único que se afirma es que la recta no se corta así me llena son paralelas entonces la recta c1 lo simplemente lo que se asegura es que no hay puntos en común acá están afirmando de que son paralelas lo que se afirma es que estas rectas o son a la vea o son paralelas nada más como acá están diciendo exclusivamente que son paralelas eso es es falso está ahí falso falso está entre la y la d a ver ojo a ver la siguiente pregunta si una recta es perpendicular a una recta contenida en un plano no me dicen recta perpendicular a plano me dicen recta perpendicular a un este una recta es perpendicular a una recta contenida en un plano acá tengo una recta acá tengo una recta y hay una recta perpendicular a él que no necesariamente es perpendicular a plano así que puede estar así está bueno más o menos no hace falta esto incluso pero si estas dos rectas son perpendiculares bueno va a sonar un poco mal lo que va a decir pero si esta recta es perpendicular a una de ellas entonces si es perpendicular a una lo va a ser a todas a todas las paralelas a él claro muy bien este Jairo a todas las paralelas a él porque ángulos de dos paralelas es el mismo entonces si es que es perpendicular a una es perpendicular a todas no va a ser tan mal como pensaba entonces respuesta aquí cual sería a todas bueno que son infinitas todas las paralelas a él en el plano son infinitas bueno acá dice no dice a todas las rectas de plano dice a infinitas rectas de plano hace una recta perpendicular a una recta contenida en un plano entonces es perpendicular a infinitas rectas de dicho plano lo cual sería verdadero claro bueno basta que sea una que nos decía y van a haber infinitas en ese plano falso, falso, verdadero creo que la mayoría había marcado falso también porque había pensado que era a todas las rectas de repente está bien, ha sido marcado a la D genial, ¿no? he visto una clara así al inicio muy bien pregunta número dos pregunta de repente por ahí alguien me conoce ¿no? ¿me ha sido examen de emisión? sea el triángulo rectángulo A o B no me dicen dónde es recto pero es el triángulo rectángulo si son catetos iguales necesariamente es recto en O está bien el triángulo rectángulo isósceles dice en O se levanta una perpendicular a plano tal que se ubica M tal que O M es A raíz de 6 luego se une M con los puntos A y B calcular el hiedro AB dos dados muy bien, así es la respuesta muy bien Ruth, muy bien John ah ya, ojo ¿no? este, muy bien Alonso el detalle el teorema de las tres bueno ya a estas alturas no importa gráfico que ustedes hagan de repente ubican el vértice O por acá por acá el vértice O igual las tiene que salir aparte no, no son preguntas que se han puesto muy difíciles ¿no? es el tipo de misión más tarde teorema de las tres para ver el hiedro ¿no? la arista es AB trazamos a partir de O la perpendicular a AB no sabe teorema de las tres se sabe que aquí es 90 primera perpendicular que es OM que sería la segunda perpendicular y la línea MN sería la tercera perpendicular entonces este ángulo es el que nos piden este sería el hiedro muy bien entonces con eso que tenemos que en el triángulo rectángulo de 45 si el es 2A el es 2A estas 2A raíz de 2 cada uno sería A raíz de 2 ahí también sería A por la raíz cuadrada de 2 entonces ya está la tangente de X o si no allá en este segmento de acá que sería A raíz de 8 lo cual es 2A raíz de 2 entonces entonces tenemos que el triángulo rectángulo M o N es notable por lo tanto acá si todos andaban la respuesta correcta X sería 60 grados Muy bien ¿Listo? El problema siguiente el problema número 3 en un instante vamos a girar la cámara A ver la pregunta 3 la pregunta 3 es también un problema que muchos se guíen a veces de sus hojas tiene una hoja más o menos se van guiando pero cuadrada 3 casas muy bien la clave señor Raúl de verano 1 este era el repaso unido sí casa arco coseno raíz de 10 sobre 10 sí muy bien la respuesta 3 casas ¿no? ya a ver aquí ¿cuál es la idea? tiene una placa cuadrada que está doblada por la diagonal AC ya este este es el cuadrado como si fuera una hoja está el cuadradito ABCD al inicio como se dobla por la diagonal entonces este la idea es justamente que cuando trajan las diagonales como acá es 90 en cada posición el ángulo es 90 ¿no? en cada nueva posición bueno lo que me están diciendo acá en el problema a veces me dicen que el vídeo vale 60 ¿no? 30 en este caso me dicen que está doblada de tal manera que la nube de dictación de ACD del plano ABC sea perpendicular a ACD o sea que como acá es 90 él también debe ser un 90 ¿no? esta línea es perpendicular al plano son planos perpendiculares luego se ubica F me dicen en la hipotenusa en AC de tal manera que CF es como 1 y FA es como 3 CF es como 1 ah ya entonces acá me conviene ponerle CA CF es más chiquito ¿no? no cambia nada ABCD pero como está en la hipotenusa voy a ponerle A raíz de 2 o simplemente la raíz cuadrada de 2 creo que sería más cómodo ¿no? esto sería 3 raíz de 2 como él es el punto medio acá sería raíz cuadrada de 2 y él sería entonces 2 raíz de 2 ¿no? 2 raíz de 2 ¿no? 2 raíz de 2 2 raíz de 2 esto sería entonces también 2 por la raíz cuadrada de 2 me piden la medida del ángulo que determina las rectas FB y CD ¿no? ¿cómo se ha quedado? ángulo entre rectas ángulo entre paralelas ¿no? vengan están haciendo las preguntas alguna ansiedad de calificancia perdímen ¿no? el ángulo entre esa recta y esta recta ¿no? sería ángulo entre paralelas que me conviene hacer una paralela a CD por F ¿no? no olviden que está acá la raíz cuadrada de 2 este es el ángulo que me preguntan ¿no? sería el X ¿no? hay que hacer otra vez el teorema de las 3 ¿no? es un gráfico más grande ¿no? pero si se nota ¿no? esta línea es la primera perpendicular no olviden que si es paralela aquí el ángulo es 45 sería demasiado delgado primera perpendicular a partir de acá trazamos la segunda perpendicular apunta que sea N ¿no hay N? ya esta línea sería la tercera perpendicular ¿no? por eso ya hay que si está en un triángulo rectángulo ¿no? sería en el triángulo rectángulo BNF ¿no? acá se va a calcular el X ¿no? este es el punto F el punto N arriba está B el coseno de X ¿no? ya cuando hacemos ya la hipotenusa raíz de 2 2 raíz de 2 sería la hipotenusa raíz cuadrada de 10 este segmento de FC le hemos puesto raíz cuadrada de 2 ¿no? está ahí está ¿no? está mal no es raíz de 2 ¿no? FN es este raíz de 2 esto sería 45 entonces esto de acá sería 1 ¿no? también es 1 ¿no? el coseno de X sería 1 entre raíz de 10 o raíz de 10 sobre 10 ¿no? así así punto medio de ah no lo que pasa es que era dato Sandra que este AF es el triple de FC ¿no? yo por comodidad le puse acá AFC en la raíz cuadrada de 2 ¿no? por comodidad ¿no? no he puesto este AA o A raíz de 2 sino que como está en la diagonal le puse raíz de 2 ¿no? y luego pues AF sería 3 raíz de 2 o sea que todo es 4 raíz de 2 ¿no? y él es punto medio ¿no? con todo eso ya se arma ¿no? ya a ver la pregunta 4 y 5 son preguntas de poliedros ¿no? la 5 no la he graficado tiene una calificada de CEPRE parece chévere la primera o la 4 ¿no? se tiene un poliedro convexo que está formado por N regiones cuadrangulares N cuadriláteros y por N regiones pentagonales eso es todo ¿no? ah ya tenemos otro dato pero hasta acá se puede afirmar que el número de caras es igual a N más M luego me dicen que la diferencia entre los números de vértices y caras es M entonces tenemos como dato que el número de vértices menos el número de caras es igual a M me piden el valor de M justo ¿no? quiere decir que N se tiene que cancelar además de aplicar Euler necesitamos más datos ¿no? para la cantidad de aristas o para la cantidad de vértices ¿no? ya tenemos el número de caras N más M tenemos B menos C es igual a M ya que tenemos la cantidad de vértices acá ¿no? vértices de C más M quiere decir que la cantidad de vértices entonces sería si el vértice M más C sería 2M más C 2M más N por ejemplo a ver hay una fórmula para la cantidad de este para la cantidad de aristas también para la cantidad de vértices me parece que es más fácil para hacer con la cantidad de vértices ¿no? como que tengo 2M más N por la propiedad por la propiedad se cumple que este la suma de ángulos en las caras es equivalente a Euler la suma de ángulos en las caras es igual a 360 por el número de vértices menos 2 ¿no? pero esta suma de ángulos en las caras creo que se puede hallar así ¿no? en el cuadrilátero 360 esto sería 360 multiplicado con 2 ¿no? este por el con N más en el pentágono suma de ángulos 540 sería 540 multiplicado por la cantidad sería N este es 360 por vértices menos 2 ¿no? bien simplificamos profesor la cámara por favor uy ¿qué pasa? sí sí instante ahora sí ya solamente estoy aplicando que la suma de ángulos en las caras es 360 por vértices menos 2 ¿no? a ver simplificamos sacamos 180 acá me va a quedar 2N acá me va a quedar 3M acá me va a quedar 2 por vértices menos 2 ¿no? pero el vértice es esto 2M más 2M más N menos 2 ¿no? así y finalmente ya bueno salió 2N más 3M igual a 4M más 2N allá se fue N que tiene que ir menos 4 se cancela 2N por lo tanto el valor de N sale 4 ¿no? muy bien si han aplicado Euler también va a salir ¿no? bueno se aplican Euler pero tendrían que ya la cantidad de aristas de esta manera ¿no? como tengo justamente N y M la cantidad de aristas sería 4N más 5N entre 2 ¿no? pero sería más rápido así ya a ver la 5 la 5 es una pregunta que en realidad hace falta con solo imaginación ¿no? si un poliedro no convexo tiene solamente ángulos triedros congruentes entre sí ¿cuál es el menor número de caras que tiene ese poliedro? muy bien por ahí nos podemos imaginar ángulos triedros de repente con diferentes figuras pero dicen que sean congruentes ¿no? entonces cuando hablan de congruencia sería más fácil imaginarse el caso de los ángulos rectos ¿no? el octaedro octaedro allá pero este quitándole algo ¿no? los puros ángulos rectos digamos en el caso del cubo de un un octaedro pero quitarle algo este ortoedro ¿no? para el epípedo rectangular si se considera un para el epípedo rectangular ahí tienen ángulos triedros congruentes ¿no? que son 6 ¿no? por hecho es convexo ¿no? pero este no es el problema ¿no? sino que a partir de acá nos podemos guiar o tal vez en los poliedros regulares donde ustedes noten justamente que hayan triedros ¿no? pero ahí es que hacerle de repente un corte o algo ¿no? acá también ¿no? vamos a hacerle cortes ¿no? recortes rectos ¿no? para que no tengan en cada vértice ángulos triedros ¿no? ¿está bien? se puede hacer un corte de esta forma ¿no? por ejemplo algo así ¿no? estoy indicando no estoy diciendo que es la respuesta volvamos en ¿no? son isométricos que van a ver en la universidad cuando estén estudiando por supuesto en el próximo ciclo son isométricos bonitos ¿no? por ejemplo él ¿no? a margen que sea o no la respuesta en este gráfico ustedes notan justamente que en cada vértice hay ángulos triedros ¿no? y todos son rectos ¿no? y congruentes por supuesto ¿no? pero esto no nos asegura que sea la menor cantidad de caras ¿no? pero si cumple la condición ¿no? en cada vértice ángulos triedros convexos ¿no? cuando me piden la menor cantidad entonces hay que procurar hacerle un corte más preciso ¿no? ¿cuál sería el corte? extendemos él porque aquí hay muchas caras como si fuera una L ¿no? allá algo así queda ¿no? entonces este políedro que se está graficando él sí tiene la menor cantidad de caras ¿no? no convexo y en cada vértice hay ángulos ángulos triedros congruentes ¿no? entonces para este gráfico suma de ángulos en las caras suma de fron piden solamente solamente le piden calcular el número de caras ¿no? el número de caras ¿cuánto va a salir en este gráfico? se encuentren las caras más fáciles son las caras horizontales que serían dos las caras verticales este el perfil ¿no? y luego las caras este con tres disculpen tres caras horizontales tres hay dos y hay tres verticales ¿no? ocho ¿no? confirme eso ocho caras está un poco alucinante el proceso ¿no? ¿listo? esa es la respuesta entonces en la pregunta cinco ¿no? ocho a ver la pregunta seis siete y ocho a ver la pregunta seis no está difícil pero bueno si lo dibujas en la toque ¿no? es un problema de triángulo ¿no? allá pero ahí después alguien está en la veinte en la veinticinco a ver nos concentramos en la seis no estoy viendo que hay pocas respuestas correctas no en la seis sí me he sorprendido en la siete flexión de la uña a ver en la seis le dicen las caras de un ángulo dihidro son cortadas en los puntos m y n con una recta hasta m y n siendo a la proyección ortogonal de estos puntos sobre la arista ¿no? entonces la proyección ortogonal como bien saben es simplemente la perpendicular ¿no? ¿listo? a partir de la perpendicular dicen que ambas puntos llegan al punto al mismo puntito ¿no? este puntito le dicen que es a esto de acá sería la medida del dihidro ¿está bien? y luego una vez que identifican eso le dicen que este ángulo dihidro es igual a la semidiferencia de los ángulos a n m ya bueno no importa que no aparezca y el ángulo a m n y estos últimos están en la relación de 3 a 1 ¿no? si este ángulo acá es 3 alfa en la que es alfa entonces por dato él tiene que ser 2 alfa ¿no? en la semidiferencia ¿no? semidiferencia ah pero es la diferencia ¿no? a n m y a m es la ¿dónde está? el último está en relación 3 a 1 en la semidiferencia ¿no? entonces sería alfa ¿no? ¿está bien no? por eso me piden calcular cuánto vale alfa ¿no? el ángulo dihidro ¿no? ¿sí no? semidiferencia ¿estamos leyendo bien? sí entonces ya sé lo bueno entonces en el triángulo a n m sale de 5 alfa igual a 180 alfa vale 36 ¿no? ¿está bien la pregunta? ¿está bien la pregunta? es la mitad ah ya está mal está mal este ángulo que se encuentra acá le dicen que es igual este sería prácticamente la diferencia ¿no? sí sí es la mitad de diferencia la mitad del dihidro es la diferencia entonces sería 2 alfa ¿verdad? entonces el ángulo dihidro que nos piden es justamente 2 alfa sí ahora sí ¿no? sí estaba leyendo mal acá ¿no? sí está chiquita la letra por si acaso pues en este triángulo que tenemos 6 alfa es igual a 180 alfa vale 30 y el ángulo dihidro sería 2 alfa ¿no? en el dihidro sería 2 alfa que es 60 ¿no? esa sería la respuesta ¿no? bueno un lápiz es ahí de lectura sí la mitad de la semi no no dice la mitad ¿no? dice la mitad del ángulo dihidro o sea la mitad de este ángulo es igual a la semidiferencia de ellos ¿no? es como que el ángulo dihidro sea x la mitad del dihidro es igual a 3 alfa menos 2 alfa menos alfa entre 2 ¿no? algo así ¿no? prácticamente le decía que este ángulo es la diferencia de los otros dos ya a ver respuesta entonces es 60 ¿verdad? a ver la pregunta 7 le dice que vino examen de emisión hace algún tiempo ha venido así varias veces ¿no? tengo ahí examen de emisión desde la época de los 60 en adelante ya a ver le dicen el plano en el plano P se ubica el triángulo ABC bueno acá no me he dibujado el plano me dicen que ese es un punto que está fuera del plano ¿ya? y le dicen que su distancia al punto A vale 25 porque esto acá es 25 luego le dicen que la distancia de S al lado AC es 20 ¿no? pero para hallar la distancia vamos a usar el teorema de las 3 ¿no? esta es la primera perpendicular a partir de este puntito trazamos la segunda perpendicular esta línea sería la tercera perpendicular por lo tanto esta distancia es igual a 20 ¿ya? y luego le dicen que la distancia de S al lado AB es igual a 7 también teorema las 3 perpendiculares primera perpendicular pasamos a partir de este puntito a la segunda perpendicular esta línea de acá sería la tercera perpendicular claro acá en la que dictaron más todavía un examen virtual con eso nos piden calcular justamente cuánto vale la distancia de S el plano nos piden calcular X muy bien la respuesta indicaron raíz de 37 braulio ojo y varias veces una sola vez varias veces a ver cuál es la idea simplemente es aprovechar justamente bueno los notables 25 7 la K es 24 precisamente que se encuentra acá es también conocido 15 20 esto de acá sería bueno 25 20 5 por 5 5 por 4 la K es 5 por 3 15 en la clave para el X es o ayer cuánto vale este segmento o este otro porque eran los dos y ahí Pitágoras eso puede ser un gráfico aparte pero ahí nomás creo que puede salir en el plano tenemos que el es 60 y el es 15 se puede prolongar esta línea tenemos que si el es 60 este ángulo de acá es 30 como esto de acá vale 15 quiere decir que esta distancia de acá justo se le va a ver no hay problema con eso esto de acá sería 6 estamos de acuerdo si le vale 6 el por notable sería 3 en este triángulo Pitágoras sería X al cuadrado más 3 al cuadrado este es 15 30 ya es 6 3 por ejemplo sería X al cuadrado es igual bueno más 3 al cuadrado es igual a 7 al cuadrado ¿no? hay algo que está mal acá creo allá acá es 90 ya un lapso no se vuelve a repetir esto es 6 el de acá sería 2 raíz de 3 ¿no? sí casi ¿no? bueno se reacciona rápido ¿no? X al cuadrado más 2 raíz de 3 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado otra vez 7 al cuadrado 49 acá sale 12 el X sale entonces de la raíz cuadrada de a ver 49 raíz de 37 sí está bien raíz de 37 ¿no? ahora sí raíz de 37 a ver la última pregunta 8 a ver la pregunta 8 una vez que se ha dibujado veis la importancia de gráficos ¿no? le dicen que le dicen el toque ¿no? un plano H otra vez no he dibujado el plano H contiene el segmento AB el cual mide 16 y la distancia de un punto hacia H vale 8 la distancia en la perpendicular al plano este es el plano H ¿no? le dicen que PA es igual a AP es igual a BP igual a 2 de Y41 nos piden el Tietro a ver la 8 la 8 en la 8 y última de esa primera parte como que estaba haciendo clásico ¿no? eso de teorema de las 3 ¿no? para Tietros ¿no? a ver examín de examín este prácticamente el que acá hace 3 ¿no? siglo pasado no más primera perpendicular empezamos a partir de este puntito de la segunda perpendicular ¿no? bueno la segunda perpendicular esta línea de acá sería la tercera perpendicular acá aparece el diedro punto que sea M ¿no? a este es el diedro que nos pide ¿no? pero como el triángulo de acá isósceles la altura es mediana toda era 16 acá sería 8 y 8 ¿cuánto vale MP? de capitáoras en el triángulo PMB en el triángulo PMB por pitágoras a ver cuánto sale PM m m m m vale 10 ¿no? ya está bueno ya salió con eso ¿no? esto vale 8 y la casa igual a 10 ¿no? ya notable cateto 8 y potenusa 10 ese es el problema ¿no? el triángulo EMOP entonces el X sería 53 grados ¿no? por supuesto en práctica descalificada siempre ¿no? el siglo pasado ¿no? chicos entonces nos vamos a almorzar y regresamos ya con fuerza ya no vemos más detrás chicos